Nos encontramos en la calle Hilario Lagos, a pasitos de la avenida Antártida, por un reclamo de los vecinos sobre una rotura de un caño y una pérdida constante. Hace mucho tiempo que está esta pérdida de agua. Los vecinos ya hicieron las denuncias correspondientes al municipio, pero no han tenido ninguna respuesta. En lo inmediato estamos acá cubriendo este evento para pedir una solución rápida del asunto.